Buen día, a continuación les explicaré cómo calificar una tarea de su curso de Moodle. Debemos ingresar a la tarea que queremos calificar. Veremos una tabla con la información de las entregas, el número de participantes, las tareas enviadas, las que están pendientes por calificar, la fecha de entrega y el tiempo restante para enviar la tarea. Debemos seleccionar la opción calificar todas las entregas. Aparecerá una lista con todas las entregas realizadas por cada uno de los usuarios. Deberá dirigirse a calificación y seleccionar la opción calificar. Se abrirá un cuadro con la información del estado de la entrega, el cual es enviado para calificar. El estado de la calificación, en este momento no tiene calificación. La fecha de entrega, el tiempo que le queda para entregar la tarea. Si el estudiante tiene la opción de editar la tarea, aún. La última modificación y los archivos enviados. Deberá seleccionar el archivo y descargarlo en su computador. Una vez revisado el archivo, deberá asignar una calificación a la tarea. Y podrá poner un comentario de retroalimentación a la entrega. Por último seleccionamos guardar cambios. La tarea ha sido calificada satisfactoriamente. Hacemos clic en Continuar. Ya aparecerá en el listado la entrega con su respectiva calificación. ¡Gracias!